Emanuel Villa, delantero de los Pumas, pone el dedo en la llaga y pide a los federativos anular el pacto de caballeros y no solamente maquillar a Liga MX con decisiones de mercadotecnia. Que no se valen, hay cosas que no se valen, o sea, si hay una ley que ampare el pacto de caballeros, hay otra ley que también debe de amparar algunas situaciones que no solamente sean los equipos los que salgan favorecidos, sino que el jugador de alguna manera tampoco quede tan solo. En el mismo tenor, Emanuel es claro y asegura que a los directivos mexicanos se les hace fácil aplicarlo, ya que solamente es viable en territorio nacional. No tenemos el respaldo, como por ahí deberíamos de tener, ya sea con la comisión del jugador o con cualquier otra cláusula que se podría poner para que de alguna manera tengamos un respaldo y no sea cosa que si sirves bien y si no te botan a la basura. Por otro lado, el mediocampista Darío Verón aseguró que los Pumas están preparados para pelearle a cualquiera, sin embargo no levanta la mano para ser campeón, ya que este equipo va paso a paso.